hola amigos como están mi nombre es robin y esta vez les traigo otro videito de world of world classic rock of the list king y esta vez les voy a enseñar cómo sacar una daga muy especial que le va a servir al rogue para hacer los farmeos y hacer mucho daño en área ok esta es la mejor daga que puedes conseguir para el rogue te va a servir te lo vuelvo a repetir para los farmeos de karazhan e incluso otros y te va a servir para todos los raids en toda esta expansión no hay mejor daga que esta para el rogue y te voy a explicar por qué y bueno antes de empezar el videito déjame decirte que si estás interesado en hacer muchísimo oro y eres nuevo o si no si eres también un jugador viejo esta herramienta te va a servir la que te voy a dejar en la descripción esa herramienta es totalmente personalizada va a tomar en cuenta tu personaje las profesiones que tienes el servidor que tienes e incluso la montura que tienes vas a llenar como un formulario de todo lo que tiene tu personaje y esa herramienta te va a dar al final todos los farmeos habidos y por haber en world of the list king que te van a dar la mejor cantidad de oro dependiendo de lo que tenga tu personaje así que no te lo pierdas te conseguí un descuento con el código de rob robin así que no te lo pierdas y también el tutorial de cómo usarlo va a estar en la descripción así que ve y chequealo y bueno amigos porque estamos formando esta daga que tiene esta daga de especial primero que nada vamos a ver la daga aquí está la daga esta daga se llama fed striker y lo que tiene de especial es que si leemos ahí las letras verdes es que si se activan todos tus ataques van a ser críticos ok por tres segundos y no tiene tiempo de enfriamiento interno así que cuando estés matando muchos monstruos a la vez esto se va a se va a activar siempre siempre lo vas a tener activado lo que va a hacer que efectivamente tengas 100% de probabilidad de crítico casi todo el tiempo mientras estés matando muchísimos monstruos no y bueno por eso es que esta es la mejor daga para hacer daño en área nadie ninguna clase le gana en rogue si si tienes esta daga ok ninguna clase le va a ganar en combinación con esta otra daga que la puedes comprar en la casa de subasta pero aquí en este vídeo vamos a hablar de la fed striker y bueno como te dije antes vas a hacer daño crítico siempre y vas a hacer daño vas a hacer top de daño aquí en el metro conómetro de dps va a hacer top de daño en todos los raids en todas las basuritas no y bueno porque es tan buena esta daga vamos a ir aquí si esta daga la combinamos con este talento que se llama focused attacks dice que cuando metes daños golpes críticos te vas a recuperar 2 de energía si maxiamos esto va a ser 100% la probabilidad no de que te recuperes 2% de digo 2 de energía con un daño crítico ok esto cuando le estás pegando muchísimos monstruos se va a activar siempre en combinación con esta daga que siempre vas a pegar daños críticos ves ves como tiene sinergia esta daga más este talento va a ser que siempre tengas energía siempre tengas full energía y de esta manera vas a poder espamear nuestra habilidad en área esta que está aquí fan of knives ok como puedes ver si tenemos 100 de energía la vamos a poder espamear máximo dos veces y después vamos a tener que esperar a que se nos cargue la energía y hacerlo otra vez y así es súper lento y no vas a hacer tanto daño pero en cambio señores si si tenemos equipada esta daga siempre vamos a tener full energía y vamos a poder espamear esta habilidad siempre siempre ok eso es lo que tiene de especial esta daga ninguna otra daga en el juego le va a ganar a esta a este chance de pegar críticos siempre y bueno vamos al meollo del asunto como conseguimos esa daga roi y como puedes ver es una daga nivel 63 o sea de classic imagínense una daga nivel 63 es mucho mejor que cualquier otra daga nivel 80 imagínense eso una daga de classic y bueno esta daga sale aquí en este donde no que se llama black rock black rock spire black rock mountain y vamos a ir al al dungeon que se llama super black rock spire ok la parte de arriba y la parte de arriba en el classic de antes era un raid y todavía es un raid de 10 personas pero no se asusten con esa palabra de raid porque Somos nivel 80 E incluso a nivel 70 Vamos a poder solear esta instancia Con el rogue tranquilamente Ok En cuanto a equipos y eso No se preocupen con equipos pre-ride Incluso con equipos De los quests apenas recién llegados A nivel 80 Vas a poder pasar este dungeon super fácil Porque los monstruos son nivel 60 Y no nos pegan mucho Ok Y bueno Este dungeon como les dije Esta aquí Upper Black Rock Spire La parte de arriba Y cuando lleguemos por aquí En esta parte Nos vamos a venir Por esta cadena gigantesca Que esta por aquí Y vamos a subirnos por aquí Para esas personas nuevas Que no saben donde esta este dungeon Por aquí nos venimos Ok Pasamos por aquí Y aquí saltamos hacia este balcón Que esta aquí Y cuando lleguemos aquí Aquí al frente va a estar El dungeon La instancia Y bueno Vamos a entrar de una vez Para los venenos Que vamos a usar en las armas Vamos a usar como siempre Nuestros instant poisons Y para los talentos No se preocupen Cualquier talento que tengas Puestos Por ejemplo Si estabas subiendo de nivel Y quieres venirte a farmear la daga De una vez Llega 80 Y te vienes para acá Con cualquier talento que tengas Te va a servir Este dungeon es super fácil Yo tengo talentos de combate Rogue de combate Y un poquito de asesinos Y bueno Cuando lleguemos aquí Nos vamos a ir por aquí Todavía no nos vamos a poner invisibles Porque necesitamos correr Lo más rápido posible Cuando estamos invisibles Nuestra velocidad Tenemos menos velocidad De movimiento Y bueno Aquí tenemos que matar A estos monstruos Que están aquí Salvaguardando esta runa Que está aquí Que tiene como un fuego Porque Si no los matamos Esta puerta Que está aquí Que estoy seleccionando Con mi mouse No se va a abrir Así que debemos matar A todos estos Que están aquí primero Para que se pueda abrir La puerta Así que vamos a matarlos A todos Pero fácil Y vamos a recoger Ok Al final del dungeon Les voy a decir Cuanto de oro Se hace aquí Farmeando esa daga También Haces buen orito No es nada más No es todo en vano Ok Haces buen oro aquí Si sigues Como yo te voy a decir Ok Vamos a matar A todos estos Y por supuesto Vamos a seguir recogiendo Vamos a matar A estos Que están aquí Listo Recogemos lo más rápido posible Como puedes ver La runa Se van desactivando Cuando matamos A todos estos Mira como está brillando Ahorita La runa que está ahí En el piso Y ahora cuando los matamos A todos Se va Se va a pagar Es como un seguro Que tiene la puerta Esa Miren Recogemos Y ya matamos Estos cuatro Y ahora faltan Tres cuartos más Ok Tenemos que matar A estos que están aquí Miren La puerta Todavía está cerrada Así que tenemos Que matarlos A todos No se preocupen Por matar Esos dragones Que están afuera Que no No agrega Lo que vas a Agregar mucho más Tiempo al run Estos dragones No importan Vamos a seguir matando Cogemos de nuevo Y aquí rematamos El último El último sello Para que se nos abra La puerta Va a tratar de matar A los que están corriendo Para que no pulean A los dragones Esos Aunque si los pulean No es problema Porque tampoco Hacen mucho daño Así que no importa Y listo Ahora aquí Esto Si quieren Mátenlos Pero yo no los mato Porque no quiero perder Tiempo Quiero hacer Este dungeon Lo más rápido posible Porque acordémonos Estamos farmeando La daga No estamos farmeando Oro Aunque si Vamos a generar Una buena cantidad De oro Nuestra prioridad Es farmear la daga Y bueno Ahora aquí Le vamos a dar click Aquí Y vamos a esperar A que estos monstruos Se conviertan Se pongan activos Activos Me refiero A que los puedas atacar Miren Allí Se colocaron Y cuando atacamos A uno Se van a venir Los demás Para acá Ok Y lo que hacemos Es matarlos A todos Vamos a activarnos La de Fury Para pegarle a dos A la vez Y listo Y bueno Cuando matemos A todos Deberíamos esperar Un rato Aquí ¿Verdad? A que se active Este boss Este jefe Se va a estar activando Y tenemos que esperar Nada más Esto que estoy haciendo No es necesario hacerlo Darle click aquí Solo tienes que esperar A que se active El boss Esto tarda alrededor De uno o dos minutos Creo Cuando se Después que matas A los monstruos Estos que están aquí Tienes que esperar Uno o dos minutos Y miren Ahí se está activando Y listo Nos matamos Como puedes ver No es nada difícil Matar a estos monstruos Y vamos a continuar Aquí vamos a activar Nuestro sprint Y le vamos a pasar Al medio De estos que están aquí Aquí nos vamos a convertir Invisibles Y pasamos por aquí Volvemos a salir De la invisibilidad Y aquí esperamos A que se nos cargue Nuestra invisibilidad Faltan tres segundos Nos ponemos invisibles Y continuamos Y continuamos Por aquí continuo Ya casi vamos a terminar El dungeon De hecho Así que mientras estamos Terminando el dungeon Déjenme explicarles algo Por aquí bajamos Nos quitamos De la invisibilidad Y luego nos bajamos Ok Aquí va a empezar Este tipo Que está aquí arriba A hablar Hablar tonterías Y se van a activar Esta reja Que está aquí Y cada vez Se va a abrir ¿No? Les recomiendo Que se vengan Para acá adentro Para que lo hagan Más rápido Ok Pero si tienen Pocos equipos Les recomiendo Que esperen Afuera De la reja A que lleguen Los monstruos Así a ustedes Ok De todas maneras Cuando matas A unos de estos Te sales de combate Y te va a dar chance Más o menos De curarte Un rato Miren Como por ejemplo Aquí Si estás bajo de vida Aprietas la vida De curarte Y te curas Un poquito Y continúas Ahora Debemos tener cuidado De no pisar Estos huevos Que están aquí De dragón Porque si los pisamos Van a aparecer Muchos dragoncitos Pequeños Y ahí Si vas a poder Morirte Si tienes Pocos equipos Así que debes Tener cuidado De no pisar Esos huevos De dragón Y matamos A todas Estas Van a empezar A salir Siempre Y bueno Cuando matemos A todos Debemos aprovechar De recoger Todo Ok No vamos a recoger Todavía Porque todavía Falta tiempo Para que se Para que se Desaparezcan Los cuerpos De los enemigos Así que no nos Preocupemos Tanto Y aquí Vamos a aprovechar De curarnos Toda la vida Porque vamos a pelear Contra el jefe Pero ni siquiera Incluso con esa cantidad De vida Que tengo Puedo matar Al jefe Una cosa Que les voy a recomendar Es que se vengan Con Desuello Si nos venimos Con desuello Vamos a generar Un poco De oro Extra Vamos a recoger Todo Y aquí Cuando matemos A todos Estos Tenemos que Esperar Un rato A que salga El jefe Que vamos A matar Este jefe Que vamos A matar Ahorita Es El que Dropea La daga Ok Se me olvidó Traer mi cuchillo De desollar Así que No se les olvide A ustedes Venganse Con desollar Porque van A generar Una buena Cantidad De oro Extra Ok Como puedes ver Hay muchos dragones Que puedes desollar Para Para que Si no te dropean La daga Al menos No te vaya Sin nada Cuando estés Farmeando Este dungeon Y bueno Básicamente Aquí Tenemos que Esperar A que salga El jefe Final Bueno No es el Final Es el Segundo Jefe De este Rey De Diez Hombres De De La Versión De classic No Versión Vanila Y bueno Esperamos Recuerden De No No Pisar Estos huevos Que están Aquí De dragón Porque Dejan A pegar Mucho Y puede Que se Mueran No De todas Maneras Miren Aquí está El jefe Aquí está El jefe Vamos a salirnos Para acá Para que lo vean Mejor Y bueno El jefe Se va a montar En ese dragón Y tenemos que matar Al dragón Primero Y después Cuando matemos Al dragón El jefe Se va a bajar Del dragón O cuando el dragón Este bajo De vida Y miren Como el jefe Se baja Y el que nos Interesa Es este Cuando se baja Del dragón Este es el que Nos interesa Y listo Vamos a recoger El dragón Primero El dragón No importa Para el loot Pero Si le quitamos Las pieles A este dragón Nos van a dar Bastantes Pieles Y escamas De dragón Que las podemos Vender Por un oro Razonable Así que no se les Olvide Traer de sueño Y bueno Este es el jefe Warchief Ren Blackhand Este jefe Es el que Dropea Nuestra preciosa Daga De Feld Striker Vamos a ver Si la conseguimos Y no No me la dropearon Por supuesto Yo tuve que hacer 52 50 y pico De rooms Para poder conseguir Mi daga Ok Y para salirnos Del dungeon Ahora Tenemos que irnos Por aquí Por esta puerta Acordémonos Que venimos De aquí arriba Y ahora Por aquí Abajo Podemos salir Vamos a colocarnos Invisibles Nos dejamos Caer por aquí Y luego Activamos Sprint Para salir Lo más rápido Posible Nos venimos Por aquí Luego Hacia la derecha Cruzamos Y subimos Por estas escaleras Que están aquí Y como puedes ver Ya estamos casi En el principio Del dungeon Es super Fácil Y rápido Farmear Esta daga Miren Ya estamos Al principio Y vamos a salir Salimos Y luego Reseteamos Ahora bien Que es lo que vamos A sacar aquí Aparte de la daga Para los que les interesa Cuanto de oro Podemos sacar Por hora Aquí Y bueno Si no se traen De sueño Vas a sacar 100 de oro Por hora Ok Pero si te traes De sueño Vas a sacar Un adicional De 100 más De oro Por hora Haciendo un total De 200 de oro Por hora Haciendo este farmeo Farmeando tu daga Ok Así que Si no te sueltan La daga Tranquilo No te vas a ir Con las manos vacías Al menos Vas a farmear Un poco De oro Ok Ahora si te habrás Dado cuenta No hay ningún Vendedor aquí Para vender Las cosas La basurita Que tienes aquí No Y bueno El vendedor Está aquí En este En este mapa Que está aquí Aquí Ok Vamos a enseñarles La ruta No dejamos Caer por aquí Y vamos a ir Hacia el vendedor Para que sepan Dónde está De todas maneras Si tienes ingeniería Puedes poner El bot Que De reparar Y de Vender las cosas Si tienes ingeniería Pero si no tienes Ingeniería Te vas a ir por aquí Para vender Ok Vamos por aquí Vamos a ver En cuanto tiempo Terminamos ese dungeon Con todo Y explicación 12 minutos Señores Con toda Y explicación Hicimos ese dungeon En 12 minutos Y lo vas a hacer Como Como en 8 minutos 8 a 10 minutos Vas a terminar Ese dungeon Y te vas a quedar Bloqueado ¿No? Antes que desbloqueado Puedes aprovechar De convertir Estas runecloths En banditas O si no Puedes aprovechar E ir al mail Está por aquí En baldan Si eres orden Y pasarle Todas las pieles A otro personaje Para que los venda En la casa de subasta Ok Si eres alianza No se donde Está la ciudad Más cercana Pero vete a la ciudad Más cercana Para que los envíes Por mail Ok Y otra vez más Si tienes ingeniería Puedes Puedes lanzar El mail portátil Los ingenieros Tienen Un ítem Que puedes Soltar un mail portátil Y puedes enviarte Los mails A otros personajes Super fácil Ok Correo Y luego nos venimos Por aquí Acuérdate de la ruta Como me vine Y el vendedor Está por aquí arriba Para que repares Y vendas Toda la basurita Y es este Que está aquí Ok Este que está aquí Le das aquí Y vamos a poder Reparar Y vamos a poder Vender Toda esta basurita Que recogimos En el dungeon Ven Es super fácil Y si no te sueltan La daga Por supuesto No te vas a ir Con las manos vacías 200 de oro Por hora Si traes De sueño Ok Y 100 de oro Por hora Si no traes De sueño Y bueno amigos Eso fue todo Por esta vez No se te farmea Esta daga No te vas a arrepentir Te va a servir Para hacer todos Los farmeos del rogue Sobre todo Karazan Esta daga Es muy buena Es indispensable Aunque lo puedes hacer Karazan Sin esta daga Es mejor Con esta daga Porque vas a pegar Más duro Y no te vas a morir Tanto Ok Vas a matar A los monstruos Más rápido No te vas a morir Tanto En combinación Con esta otra daga Cómprate esta daga En la casa de subasta Para que farmees mejor Ok Y para que hagas Más daño En área En los raids Y bueno amigos Ahora si Eso es todo Espero que te haya servido Esta guía De como conseguir La daga De fell striker Como siempre No se te olvide Darle al like Suscribirte Y dejarte un comentario Y por supuesto Comparte con tus amigos Nos vemos En un siguiente video Adiós